Todos sabemos que mis horarios son un desastre Y hace años que veo este tren de levantarte a las 5 de la mañana en YouTube Y hace mucho tiempo que lo quería intentar Estamos en verano, vacaciones, estoy al pedo Y dije, qué mejor momento para intentarlo que ahora Y así es como me fue Buen día Bueno, tengo muchas cosas para decir Debo hablar bajito porque están todos durmiendo Yo hasta ahora me estaría durmiendo Para que ustedes puedan entender Me duele los horarios Me deprime bastante que no hay luz Amanece en una hora recién ¿Por qué estoy haciendo esto? Otra cosa que vale aclarar es que yo no cumplí mi tarea previa Yo me tendría que haber levantado a las 5 de la mañana Pero haberme dormido temprano Tipo 10 de la noche Para que se den una idea Yo dejé el celular a la 1 de la mañana Y no solo eso Tipo 1 y media, 1 y 40 Vi una cucaracha ¿Para qué? ¿Para qué? Yo claro, intentando dormirme Vi una cucaracha pasar por mi cuarto Y empiezo a gritarle a mi hermana Que me la venga a matar Tuvimos acá no sé cuánto tiempo luchando con esa cucaracha Después me fui como a dormir pensando que tenía una cucaracha encima O sea, entre todo Me debo haber dormido a las 3 de la mañana O sea, dormí 2 horas Ya tengo 2 horas encima de sueño No sé qué tanta energía voy a tener hoy Vamos a arrancar el día Qué pesada Dejame estirar Y ahora voy a aprovechar Y voy a anotar algunas afirmaciones positivas Y manifestaciones Yo son casi las 6 Y tengo hambre Así que vamos a hacer el desayuno Todavía no hay ni un gramo de luz Ya está empezando a amanecer Hay una técnica bastante conocida Que se basa en poner tu cara con hielo Puede ser pasarte algo congelado por la cara Hay gente que se da baños de todo el cuerpo Con agua helada, con hielo Y algo que vi que hacen mucho Es poner agua con hielo en un bowl Y meter la cara Supuestamente te ayuda a despertarte Te ayuda a la circulación No sé, hay un montón de beneficios Me está empezando a dar un poquito De que se me cansa la cara Acá tenemos agua con hielo Y lo voy a intentar Se sintió muy refrescante Siento que nadé Tenemos pilates muchachos A mover las nalgas Después de la clase de pilates Fui a la dietética A comprar algo para almorzar Hola Te pido un ice caramelate Con leche de almendras Y después me fui a tomar un café Y aproveché para seguir Leyendo el libro Que estaba leyendo antes Ya me bañé No me lavé el pelo Porque no me tocaba hoy Ya me cambié En todo el tiempo que yo Ya pilates Estiré Leí Desayuné Me bañé Fui a comprar Fui a tomarme un café O sea, no sé qué más hice Ya perdí O sea, ya estoy como Pasada de rosca En todo ese tiempo Mi hermana todavía no se levantó Pero no la juzgo Porque esa sería yo Entonces me parece re loco Que ya hice todo esto Y yo sería mi hermana Que todavía no se levantó Me voy a poner a hacer el almuerzo Compré tofu para hacer Así que Voy a ver Qué invento Hola Bienvenido al dentista Si no sabían Me estoy haciendo un tratamiento De alineadores Cada un mes Tengo que venir acá A que me limen los dientes Entonces me cambien la placa Y me den la próxima placa Que me la tengo que poner yo sola A los 15 días El dentista es hermosísimo Miren, les voy a hacer un tour Libros para jugar Sillones coloridos Un sillón Más libros Una tele Otro sillón Y para hacerte café Bueno, ¿cómo venís, Gris? Bien Bueno, lo que me hace la dentista Es primero limarme todos los dientes Para que se puedan mover Básicamente Ay, me duele Sí ¿Bien? Bien Avisanos ¿Me calculas? No se te va a bajar la presión Y nada, ¿no? Y después de eso Me ponía las placas nuevas Que duelen Porque aprietan Recién ahora Me está pegando Realmente el sueño Como que ya me está agarrando El... Ay, quiero ir a dormir Pero bueno No es porque me levanté a las 5 Sino porque Dormí dos horas Y no quiero dormir Siesta Así hoy Me duermo muy temprano Y mañana Me levanto a las 5 Pero como que Mi cuerpo rinde No es que me levanto muerta Y ahora voy a hacer algunas cosas en la compu Tengo que Mandar un par de mensajes Un par de mails ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo ha hecho? Está bueno Está bueno Estuve ahí mandando un montón de mails Me puse productiva En la compu Me puse ahí No tengo casi nada de hambre Así que Hice un café Me puse fruta en un plato Mala combinación Fruta con café Me voy a probablemente cagar encima Y por si me da un poco más de hambre Como de picar algo más Me voy a llevar Me voy a llevar De acá a mi cuarto Esto que es pochoclo salado Bueno queremos hacer sushi Para cenar No sé si alguna vez hicimos sushi Creo que lo intentamos una vez Salió para el orto Vamos a intentar hacer sushi Pero nos faltan un par de ingredientes Así que vamos a ir a comprar eso Vamos a comprar lo que falta Para hacer sushi Ay te amo mucho La tipa niña Ya me he llenado de pelo Bueno Vamos a comprar Primero hicimos un sushi de pepino Que en vez de arroz Llevaba básicamente Láminas de pepino Y estaba muy bueno Y después empecé a hacer los sujis reales Que la verdad es que era bastante más difícil De lo que pensé Aunque también influyó Que nuestro arroz Estaba bastante aguado Para cerrar Mira hay mucha palta Y poco arroz Es finito Bueno El próximo saldrá mejor No está fatal No está Pero fatal Estoy despedazado Lo que importa es el sabor Está bueno Está hablando el arroz Está blando Pero está bueno Bueno Dije que hoy me iba a acostar temprano Primero porque estoy muy cansada Que no sé todavía Como que tengo energía ¿Entiendes? No estoy muerta Muerta Me parece raro Porque no dormí nada Dije que me iba a acostar temprano Así mañana me levanto Con energía Porque si no me va a acostar Siento que mañana me voy a recostar Y son las 11 y 42 Y yo todavía no me hice mi skin care No, nada Así que bueno Vamos a eso Porque me tengo que acostar Que no voy a dormir nada de nuevo Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer para irme a dormir temprano dejé el cuarto hecho un quilombo Así que ahora lo voy a ordenar Me voy a poner en música y voy a ordenar todo mi cuarto como para también levantarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salten, canten, bailen O sea, la mente cuando apagué la cámara me puse a bailar tipo una coreografía Yo estaba en una clase de baile de repente Y... ¡Ay no! Me cambió completamente la energía Estoy renovada Voy a lavar la ropa Vamos a lavar la ropa ¿Les parece re divertida, no? Bueno, momentos relax Me prendí unas velitas Y tengo ganas de hacerme una mascarilla Porque siempre digo que me quiero hacer una mascarilla Y no me la hago Porque como que tenés que tener tiempo para esperar Para sacártela como... Entonces llega la noche y me quiero hacer la skincare E irme a dormir En el día no tipo no encuentro los huecos para hacerme una mascarilla Entonces ahora que tengo tanto tipo al pedo Me la voy a hacer Bueno, ahora hay que esperar 10 minutos Vuelvo cuando ya me la hayan sacado No sé si se nota Pero me la dejó re linda la piel Bueno, me voy a comprar algo ya en este momento Que necesito para la cámara Y por algún motivo lo estoy posponiendo a comprar No sé por qué Así que lo voy a comprar Y me voy a dejar a romper las pelotas Claro, lo malo de levantarme tan temprano Es que desayuno muy temprano Y por ende tengo hambre Yo desayuné como a las 6 de la mañana Ni me acuerdo Ya son las 8 Y ya tengo hambre de nuevo Así que me voy a hacer un segundo desayuno Potente Para llenarme hasta el almuerzo Porque si no, no voy a aguantar Voy a desayunar por tercera vez No, no chicos Ustedes pueden ver la pinta que tiene mi desayuno Queso, palta, champiñones Concha Bueno, son las 9 y 40 Estuve leyendo Pero ya estoy como aburrida Como que no sé qué hacer No estoy encontrando algo para hacer en este momento En realidad sí tengo algo para hacer Tengo un video en plena edición Que lo tengo hace como dos meses Y nunca lo terminé de editar Debería editar ese video Pero bueno, quería hacer algo de deporte Le hablé a la de pilates A ver si tenía una clase para ahora Pero no tenía para la mañana O sea, me hubiera gustado que me dé ahora A las 10 O a las 9 Pero me dieron a las 5 y media de la tarde Para mí las 5 y media de la tarde Ya son como las 11 de la noche Pero bueno, algo es algo La idea es aprovechar estos días Que tengo tanto tiempo libre Para sí o sí hacer algo de deporte Cada día Me estaba desmotivando a trabajar en mi cuarto Así que me cambié Y me fui a editar con Tini A una cafetería Y directo de ahí Me fui a la clase de pilates Bueno, acabo de llegar Depilates La clase muy buena Pero me morí de calor O sea, estoy demasiado chivada Demasiado Así que Nos vamos a bañar Bueno No nos vamos Yo me voy a duchar Por favor no vayan a la ducha conmigo Bueno, chao Fresca como una lechuga Me llegó El cargador que compré hoy Bueno, son las 8 y media Y yo ya me hice mi cena Me hice unos videos con crema, champiñones y queso Yo siempre como súper tarde Por eso también me duermo tarde Porque se me hace tarde para comer Siempre como que me cuelgo Me olvidándose Y siempre como a las 10 y media de la noche ¿Entendés? Y hoy estoy comiendo a las 8 y media Así que Como antes Me puedo acostar antes Todo funciona mejor A las 9 y 42 de la noche Me acosté Y me quedé editando Hasta dormirme Un par de horas después No les voy a mentir Bueno, buenas Hoy fue un día malo No, no fue Porque recién empieza Son las 6 y media Y recién logro salir de la cama O sea, me desperté a las 5 Y me quedé como volviendo en la cama Porque no me pedí a levantar Y no sé cómo no me quedé dormida O sea, no sé cómo me levanté Me podría haber quedado dormida tranquilamente Lo que pasa es que me pasó algo re raro Que es que Anoche Me fui a dormir Y me levanté Re segura de que ya era la hora Y que me había quedado dormida Y dije Uh, no No me sonó la alarma Ya debe ser la hora Y agarré el celular Y eran las 2 de la mañana O sea, ya estoy quemada Me cortó el sueño ¿Entendés? Entonces como que Hoy estoy muerta Es el primer día Que me siento tan muerta Vamos a descongestionar la cara A desayunar Me voy a cambiar Tenemos pilates A las 8 A las 8 reservo una clase de pilates Y después a editar Hoy me siento como Apurada Tengo el ojo irritado Es la primera mañana Que no me siento en la cama A desayunar Viendo un video Como de no estoy tan relajada hoy Y todo porque salí de la cama Más tarde Son 6 y 40 Tenemos clase a las 8 Y es como que Estoy despierta Hace apenas nada Igual siento que esto Iba a pasar en algún día Como que mi cuerpo Se va relajando Y es más difícil Y es más difícil Y es más difícil Y hay que sacchar Sos Descar versuchen Deleg SKAPRA Después de la clase de pilates Me fui a comprar un café y a seguir editando Terminé de editar, así que ahora me vuelvo a mi casa A terminar de corregirlo Son las 11 y ya terminé el video Y yo he pensado terminarlo para subir mañana Pero lo voy a subir hoy Bueno, 12 y media del mediodía Y ya terminé de editar el video Se largó a llover, está como renublado De repente refrescó mandón y está renublado Aparecen las 7 de la tarde Estoy muy contenta que terminé el video tan temprano Llego lo que rinde levantarse temprano Y si, flaca, recién lo descubrís Hace como una hora que yo estoy al pedo Va, más de una hora Pero como que ya edité video, hice ejercicio Como que ya cumplí mis deberes y no sabía qué mierda hacer O sea, para mí posta eran las 8 de la noche En donde ellos decían, no hay nada más que puedo hacer Y eran las 3 de la tarde Entonces me había puesto a ordenar toda mi ropa interior Porque tengo demasiadas cosas que no uso, que no me sirven O sea, en esta yo estaba Justo un amigo está cerca de mi casa Me dijo ir a tomar un café Entonces voy a abandonar esto en esas condiciones Así que voy a tomar un café Y cuando vuelva voy a terminar esto Porque esto no puede quedarse así Me voy a cambiar Volví como a las 8 de la noche a mi casa Y al rato me puse a terminar lo que había arrancado Bueno, buen día No sé si le clasé Tipo lo soñé Que me quise levantar en un momento Vendrán como a las 3 de la mañana Algo que me la baja muchísimo Al levantarme a las 5 Es esto Que no haya luz Hoy a diferencia de los otros días Me levanté con hambre Eso que no me había pasado Porque como es tan temprano Mi estómago no podía procesar Comer algo Yo no me levanté con hambre Tipo me levanté Y mi panza estaba gruñendo Yo tipo para flaco Bueno, para tener un poco más de organización En la mañana Quiero hacer todas estas cosas Que anoté acá Y anoté hasta lo más mínimo Tipo lavar dientes Bueno, me quería anotar en una clase de pilates Porque este video es levantándome a las 5 de la mañana Pero parece que es también un reto de hacer pilates todos los días Pero para hoy no tienen ninguna clase Acaba de mandar la profesora al grupo el siguiente mensaje Buen día, no sé qué Hasta las 10 estoy en el estudio Por ahora las dos clases llenas Y no creo que se baje nadie Porque son las 7 y media ya Ya veremos Qué hago Son las 7 y 34 Y se le liberó un lugar para las 8 Le voy a hablar ya Para ver si Tiene Qué vergüenza Mandó el mensaje hace un minuto Y yo ya le estoy pidiendo el horario O sea Va a decir Esta pida da el pedo Igual sí El tema es que es ya Por suerte desayuné en continuo Porque si no el café lo cago encima de la clase Quiero ser emocionada tanto Porque leí en una clase de pilates Yo nada más Me acaba de responder Venite Y un corazón Así que me voy a cambiar ya Para ir a la clase Bueno, cambié el orden de la lista Porque la clase fue inesperada Y me fui a pilates Voy a llegar tarde Estoy corriendo Dos minutos tarde nada más La clase me mató Me costó un huevo Pero estuvo muy buena Buenas Acá ya te mando todo Bueno, resulta que hoy A las 6 y 40 de la mañana Me voy a ir a un festival Que se hace en Córdoba A trabajar A las 6 y 40 sale el vuelo Por ende Yo tengo que salir de mi casa Bastante antes Porque tengo que estar A eso de las 5 y algo En el aeropuerto Mañana me voy a tener que levantar Incluso antes de las 5 de la mañana La cuestión es que tengo que hacer la valija Son solo dos días Así que es muy fácil Armar la valija Pero bueno Vamos a eso Simplemente no necesito Yo solo he est Youth O menos Me voy a ir a ir a las sonctalas Entonces me voy a estar Empezando la temperatura Andando Celebrabad Turn it up on a higher level Turn it up, turn it up We got this Turn it, turn it up Turn it up on a higher level Turn it up, turn it up We got this We got this Bueno, buen día Me levanté antes de las 5 Para hoy no hay tiempo para hacer nada Me toque ir Me da risa porque me mandaron al grupo Tipo, dame lo que es que estás despiado Como que tenía un reño que me quedé dormida Y tipo, me vengo a levantar a las 5 de la mañana Hace 4 días Yo estoy entrenada Es lo mismo que vengo haciendo todos los días Solo que 20 minutos más entrenada Bueno, conclusiones de levantarme a las 5 de la mañana Lo probé durante 5 días Porque no podía completar la semana Porque me tenía que ir Pero siento que en estos 5 días Recolecté demasiadas cosas y opiniones Primero que nada ¿Me gustó o no me gustó? Y la respuesta es que me gustó Obviamente me encantó Porque mi día duraba 80 horas más Y eso es uno de los pros O sea, tu día dura 50.000 horas Yo a las 3 de la tarde ya tenía todo hecho Ya había hecho ejercicio Ya había estirado Ya me había cuidado de la piel Tenía tiempo para mí Ya había editado Ya había trabajado O sea, ya todo estaba hecho Y eran las 3 de la tarde Entonces tenés toda la tarde Para estar al pedo Siento que está bueno también Si tenés un trabajo En un lugar de tal hora a tal hora Y te levantás súper acelerado Tenés que hacer todo rápido Y nunca tenés como ese tiempo para vos Alguien que tiene un trabajo así Levantarse a las 5 de la mañana Capaz le sirve Porque tiene todas esas horas de la mañana En las que estaría durmiendo Para, no sé Hacerse su skin Quedar, cuidarse la piel Estirar, etc Y hay otra gente que va a preferir Dormir esas horas Y está perfecto Ambos son válidos Algo que en mi experiencia personal Sentí Es que era medio al pedo Levantarme a las 5 Desde las 5 hasta las 7 de la mañana Yo tenía al pedo Yo estaba al pedo Desayunaba súper lento Mirando videos O sea, estaba como al pedo Básicamente Entonces siento que a mí Me gustaría hacerlo Así como en mi día a día Pero a las 7 de la mañana Siento que en ese horario Podría hacer todas las cosas Que igual hacía Y tendría 2 horas más de sueño Otra contra Es que te tenés que dormir muy temprano Para poder rendir Las 8 horas de sueño Más o menos Te tendrías que dormir Entre las 9 o las 10 de la noche O sea, idealmente A las 9 de la noche Para mí Es imposible Dormirme a las 9 de la noche A las 9 de la noche Estoy preparando la comida Entonces siento que eso Es una contra Es imposible que yo me duerma A las 9 de la noche Y si no dormís las 8 horas Es como que no rendís igual Me gustaba estar despierta Tanto tiempo Porque me incentivaba A hacer más cosas De las que normalmente no haría Porque normalmente Yo tengo una clase de pilates A tal hora Me levanto a tal hora Y es como que hago Tal y tal cosa En cambio Como me levantaba antes Me llegaba tipo Hay una clase de pilates Y yo podía decidir En ese momento Bueno, voy Me motivaba a hacer un montón de ejercicio Porque tenía mucho tiempo libre Entonces decía ¿Qué hago? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Puedo adelantar trabajo? Terminaba el mediodía De editar O sea Cosa que nunca Me pasa Porque normalmente Empiezo a editar a la tarde Entonces termino la noche Mientras estaba haciendo este reto Me apareció este tweet Que me pareció Bastante acorde a la situación Que dice Que es re divertido Levantarte a las 6 de la mañana Porque ya viviste Toda una vida Y de repente Tenés que almorzar Y es literalmente Lo que me pasa a mí Yo ya había hecho todo Lo que podía hacer Y de la nada Era como Recién es la hora de almorzar O sea Era muy raro Otro contra Algo que a mí no me gustó Es que No hay luz Estamos en verano Y amanece a las 6 y cuarto O sea Imagínate invierno Entonces como que nada Me levantaba y era de noche Y eso Me das a acordar Cuando iba al colegio Era invierno Y me levantaba a las 6 Y era re de noche Y es como que Me genera como algo feo Así que bueno Ese es mi resumen De mi experiencia Levantándome a las 5 de la mañana Sé que hay gente Que lo hace En su rutina diaria Porque trabajan muy temprano Y van a decir Esta pelotuda Que está haciendo el reto Pero bueno Yo normalmente Como tengo un trabajo Que lo manejo yo Y yo manejo mis horarios Es como bastante peligroso En un sentido Porque vos decidís A qué hora levantarte Vos decidís A qué hora ponerte A hacer todo Entonces normalmente Me levanto re tarde Y tengo los horarios Tipo una semana Me levanté re temprano Otra semana no O sea como que Es un quilombito Mi cabeza Entonces me gustó Por estos días Tener esta rutina De tener tanto tiempo libre Poder hacer Todas cosas que normalmente No hago realmente No las hago Porque no me da el día Y también me encantó Que me levantaba Y sentía que estaba Arrancando el día Pero no yo Como que el mundo Estaba arrancando el día Como que todavía No había arrancado el día Entonces yo estaba Como abriendo el día Y había mucha paz Mucho silencio Eso también es un pro Te podés sentar Y leer un libro En paz No sé No se escuchaba nada más Que el silencio puro Y bueno En resumen Me gustó Pero no lo podría hacer En mi rutina diaria Porque no podría dormir A las 9 de la noche Porque siento que Tenía bastante tiempo al pedo Para mí sería un horario Perfecto a las 7 de la mañana Para otras personas Era a las 8 A las 9 Para otras A las 5 Para otras a las 6 O sea cada uno Tiene horarios distintos Y formas de funcionar distintas Pero a mí me encantó Probar esto Y me gustó Siento que me re Funcionó Yo estaba feliz esos días Al contrario de estar Tipo cansada O como hoy Quiero irme a dormir No me pasó En ningún momento Todo el tiempo estaba como Quiero ir a una clase de pilates Quiero irme a editar Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Ojalá podría Tener esta rutina Pero la verdad es que Es demasiado temprano Pero bueno Vamos a ver Cómo me va este año Con los horarios Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Muah ¡Suscríbete!